Música Saludos mi gente de Carretería Ando Sin Rumbo En República Dominicana se celebra la Navidad, como decimos nosotros, ya a nivel cultural La fruta nunca deja de existir en la mesa de 24 de diciembre Le vamos a presentar donde podemos encontrar esta otra parte de la cena de Navidad que nunca puede faltar Así que vamos a caminar Este tipo de negocio data de muchos años aquí en la República Dominicana Especialmente en Santiago de los Caballeros, perteneciente al Cibao Aunque en la actualidad muchos de ellos han ido desapareciendo También el vendedor ambulante Ya que ellos se han formalizado y han creado negocios establecidos Que no solamente venden cuando llega la Navidad, sino todo el año Usted tiene varias opciones aquí en República Dominicana Donde usted puede comprar sus frutas de Navidad Muchos deciden comprarlo en la calle, en esas casas clásicas Que desde hace mucho tiempo frecuentan aquí en República Dominicana Aunque ya están desapareciendo Porque normalmente están haciendo locales comerciales Y están las tiendas Donde las personas que no tienen mucho conocimiento Donde quedan esas casetas Van y los compran Dando a conocer estos locales comerciales Quedan próximos a Javilla Tour Este es el transporte que viaja hacia Puerto Plata Y queda ubicado en el ensanche Libertad Ahí usted puede encontrar todo alrededor Ya es cultural Muchas de estas casetas clásicas Que venden muchos tipos de frutas, dulces, bizcochos Usted se lleva de todo Este es uno de los más famosos vendedores de aquí ¿Qué tiempo tú tienes vendiendo? ¿Cuánto? 35 35 años vendiendo Sí Este es lo más reconocido Y ese negocio hermoso que este es De oro Gracias Como ustedes pueden ver Ese es el dueño Ese negocio Todas las frutas Si usted las quiere conseguir a mejores precios Siempre va a encontrarlas aquí Dije anteriormente Muchas de las personas Frecuentan Esas casetas clásicas Que están en las calles Porque Pueden tener precios cambiantes Precios variables Donde usted le puede decir A la persona que vende Mira yo lo que tengo tanto Y Te pueden dar el precio O especialmente Son detallados Son unas piñas También tenemos Venta de frutas Ordinaria Algunas personas prefieren ir a las tiendas Pero Otras también Lo hacen con los vendedores Ambulantes En el cual Yo sacando conclusiones Le sale mejor precio Es un vendedor Ambulante La forma en que Preparan las mandarinas Solamente República Dominicana ¡Muy preventiva! ¡Mira Tiago ahí! ¡Muy preventiva! ¡Suscríbete al canal! Ya estas casetas clásicas las podemos encontrar en lugares específicos, no son muy frecuentes como hace 15, 20 años atrás, sino que ya las han convertido en locales comerciales que normalmente tienden a vender otros artículos, no solamente las frutas de Navidad. Ya entrando a la formalidad de centros establecidos, las tiendas también venden esas frutas. Ahora bien, la diferencia entre uno y el otro es que las tiendas las tienen todo el año, mientras que los que están en las calles solamente utilizan los tiempos cercanos a Diciembre, es decir, la Navidad. Ustedes pueden ver las tiendas, la tienda es muy acotejada, bien bacana como decimos. Y ahí usted decide dónde sería más accesible para usted. Así que venga Santiago de los Caballeros y usted se va a surtir en la calle de todas las frutas de Navidad. Así que dale para acá.